TIRANOSAURIO REX Nos encontramos a un bebé T-Rex por ahí tirado con la pata rota, literalmente Y a pesar de que le salvamos la vida a la mamá de dinosaurios Se enojó con nosotros y trató de asesinarnos Típica historia de Jurassic Park Aparte de eso, hubo un montón de dinosaurios que trataron de matarnos, eh Hubo un montón de dinosaurios que trataron de matarme Y bueno, ¿qué más se le va a hacer? Son dinosaurios, así se comportan ellos Ay, caray Ahora continuamos en este punto En el que está ese mono Tranquilo mono, yo te salvo No puedo salvar a estos monos A ver, ¿alguno de ustedes podrá? Nah, yo creo que no Yo pienso que más bien necesito algún dinosaurio O algo para comerme a esos chiquitos Oh, mira, aquí hay un dinosaurio Aquí está, a ver, muchacha, muchacha, está malito Tú eres la que sabes acá de De las cacas de los dinosaurios Y todo eso Ella es la doctora de dinosaurios ¿Cómo se les llama a ellos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo se les llamará? Pero ella es la La buenota A ver, ahora ¿Qué te encontraste? Ya examinó las heces Y ahora necesitamos a este Muy bien Lleva su Cerecita Lleva su cerecita No sé para qué Pero lleva una cerecita por acá Y por acá Aquí acabamos de encontrar algo Perfecto ¿Qué es? Oh, un plátano Mira En base a una cereza Encontré un plátano ¿Quién lo hubiera imaginado? No manches En base a una cereza Encontré el paradero De un plátano Así funciona la naturaleza Hoy en día con esto de los dinosaurios Es que Una vez que rompes las leyes de la naturaleza Clonando dinosaurios Pues ya que vale Caca todo lo demás Ya Vale, chetos Vamos por aquí Necesitamos al barbitas Barbitas Ven Vente barbas Ábrele aquí Saca tus Tu palanca Bien Ábrele Ábrele Eso Ahora ya conozco las habilidades De todos los monos Bueno, al menos de la mayoría Ahora necesito la antorcha De este mono Que creo que el otro también tiene Aquel el del gorrito Creo que él tiene un antorcha también Pero No sé No estoy completamente seguro Oh, mira Puede llevarla El helado de zarzamora Digo, de mora azul En una mano Y la antorcha en otra Perfecto No son tan inútiles Estos monos Después de todo Si saben usar las dos manos Vamos aquí Mira, te traje un heladito De zarzamora Digo, de mora azul Que me encontré En una cueva por ahí ¿Quién sabe de quién era? Yo me lo encontré En una cueva Y te lo traje con todo El gusto del mundo Ahora aquí Aquí necesito a alguien más A esta O este ¿Qué es? Es este Yo pensé que era esta Por la greña Pero no Resulta que es un este Él es un este Arma, arma, arma ¿Y qué acabas de armar? Un Trampolinsaurio Bien No No es un trampolinsaurio Es ¿Qué es? A ver, en primer lugar Me pongo aquí, ¿no? Ahí estoy Ahora cambio de mono Y este mono Se pone Aquí Ah, ok Me paro aquí Y luego brinco Y listo Uh, bien barbitas Bien barbitas Saliste volando Ahora Tu trabajo es Encontrarle el honguito Busca Honguito Honguito Aquí está el hongo Uh, encontré un hongo Ahora sí Vamos a darle su hongo Al Al Triceratops A ver si crece Como Mario Bros Y si crece como Mario Bros Y se hace gigante Y invade todo el mundo No, no manches No, no manches Ya tenemos Al Triceratops Ahora Tal vez Con este Pueda salvar O logre salvar Al fulano este Del camioncito A ver, córranle monillos A ver No me digas Que tú también Le tienes miedo A esas cochinadas Triceratops No me salgas Con que tú también Les tienes miedo Ahora resulta Que este Tampoco puede hacer nada Contra esos monillos Uh, bueno Ni modo Ni modo Este no es el dinosaurio Correcto No sé Que utiliza Que deba utilizar Allí Para poder Eh, salvar A ese mono Pero Por lo pronto Esto no es Igual y necesito Al dinosaurio este Que aparece aquí Miren Si se fijan Aquí me pide Un cuello largo O no sé Cual sea su nombre Correcto Mocosaurio O algo así No, no me acuerdo La verdad La verdad Para qué le hago al Mickey Si no me acuerdo A ver Ya Ahí no me digan Que no cabe El Triceratops Ahora Cómo vamos a pasar Entonces Bueno Ah, igual La camioneta Si cabe Igual El Triceratops No cabe Pero la camioneta Si A ver Ven Barbitas Maneja la camioneta Eso Subanse Subanse Hay lugares Lleva Lleva Para los dinosaurios No van Bueno Pues yo si Ah, choqué Ah, choqué Es que Como es hippie El barbitas Se echó unos cuetes Antes de subirse A manejar Por eso Por eso va conduciendo Así el hippie Vamos por este lado ¿Saben de qué me di cuenta Apenas el día de hoy? Apenas el día de hoy Mientras destruía cosas ¿Otro? Dieter Stark Uy, será amigo de Iron Man O pariente Será pariente de Hay que salvar al pariente De Iron Man Vamos, que síganme los buenos Pero mientras hay que agarrar Legos Les decía Me acabo de dar cuenta Apenas el día de hoy Que volví a abrir el juego Yo no sabía cuánto Te daba cada Lego Pero ya me di cuenta Que los plateados Te dan 10 Y los dorados Te dan Te dan 100 Apenas echaron Sí, apenas me di cuenta ¿Tú crees? ¿Tú crees? Apenas Ahora, ¿qué más hay por aquí? Más y más Legos Perfectísimo Tengo que recuperar Los que me gasté En el capítulo anterior Que compré el otro El otro carrito Somos compañeros de seguridad A ver, aquí Necesito al Barbitas Correle Barbas Bien Palanca Y jala Ahora Creo que ya con esto Es suficiente ¿Tengo que ir para allá? Sí, es para allá De hecho Aquí necesito Una garra De Velociraptor La cual no tengo Y no creo que ninguno De estos Ah, este tiene una pala Igual y ese también Tiene una Una garra de Velociraptor A ver, tú No Tiene una pala Como el otro Pero no tiene la garra Del Velociraptor Ni Pepe Vamos a seguir adelante Súbele Barbas Brincale Okela Como que este no sirve Para brincar Tú sí, ¿verdad? Sí, este sí Mira Te digo que el cardiovascular Este lleva corriendo De los dinosaurios Desde la de Jurassic Park Uno Tú apenas apareciste Barbón Por eso No estás en condición Pero mira este Hasta parkour anda haciendo Ah, pero no te caigas Mono Síguele Okela Síguele, mono Eso, mira Ya ves Gimnasta olímpico Vamos por acá Honguitos Que no sé para qué me sirvan Pero vamos adelante Híjole, lástima Que no pudo pasar el coche Porque estaría Mucho más rápido el camino Y agarraría Legos de a montón Como ahorita Vamos por acá Rompemos esto Rompe 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 Oye, qué fuerza De tener este mono Para romper esos troncotes Igual y no es un tronco Y es una caja gigante De dinosaurio Pero Quién sabe Ah, pero qué Me doy vuelta Cinco segundos Y esos pequeños demonios Suben el arma Al árbol Debí haberme ofrecido Para la otra misión La de la isla De los El arma Yo tengo un mono Con arma A ver Tú tienes pistola Mono Enséñasela Enséñale la fusca Para que los intimides A todos Intimídalos Mátalo entonces No, tampoco se muere Se supone que tengo Que traerle una pistola Pero Pero Ah, ok Ahí ya está Tumbamos 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 No Esa no es la forma De tumbar Entonces ¿Cómo fregados? Ah, ok Es de aquí Pero necesito al niño ¿Cómo se supone Que voy a Ok, a ver Entonces debe haber Otra forma De De Bajar esa pistola Porque aquí No está el niño A ver Aquí hay otra cosa O igual y eso No es parte de la misión ¿Saben? Y lo que tengo que hacer Aquí es a la mona Que riegue las plantitas Que tampoco es ella Es la del Jurassic Park 1 Entonces ¿Cómo rayos? A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Tú sigue los legos azules Epsilon Tú Limítate Nada más a seguir los legos azules Y no te preocupes por los otros monos Aquí está Es la misión Esas cosas entonces Son otros objetivos Secundarios Dice Un anquilosaurio Anquilosaurio Adulto puede pesar Hasta 6 toneladas Y se desplaza Por no sé qué rayos Porque ya no alcancé a leer Muy bien Está justo por aquí Como a 3 kilómetros De la base De la cantilada Déjelos dormir Por otra hora Oh no Ay nanita Ya nos cargó ¿Qué es eso? ¡No corran! Uy ¿Ahora qué? Yo soy la mona ¿Y puedo cambiar? Uy sí puedo cambiar Mira ahora soy el Barbas ¿Y ahora quién soy? Bueno tú ves siguiendo Los legos mono Y así vas a llegar a A tu destino Igual si cambio de mona A ver Se ve que la mona Corre más Porque tiene mejor condición física Uy se alcancé Vamos 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 Brincas Bien Creo que ya le voy agarrando A la onda Cuando aparece el Lego Amarillo Es cuando tengo que brincar Corre a todos A patín Se fijan Todos a patín Ahora resulta Que podemos escapar Del tiranosaurio Rex a patín Cuando Y cuando teníamos La camioneta Muy apenas Y escapábamos De él O sea ¿Quién los entiende A los de Jurassic Park? ¿Quién los entiende? Ah che ya pisaron A uno Ya se lo llevó De chancla Se llevaron A uno De chancla Muy bien Muy bien Uy ya se llevaron A otro Muy bien Mientras no me maten A mí Yo seré feliz ¿Saben? Yo seré muy feliz Híjole Ya se metió Un cabezazo El T-Rex Uy pero no le pasó Nada Si aguanta Que clase de cráneo Tiene ese T-Rex Que Ay no Hacense a agarrar El huesito loco Uh Ni modo Ya escapamos Por favor Díganme que sí Ah que mono Tan baboso Tenía que ser El hippie Con la greña Así no lo reconoce No entren En el pastizol Les avisaron Les avisaron Que onda con esas cinemáticas Oigan oigan Miren esto Allá ahí perdió su bolsa Una de las cosas chidas De este juego Son las cinemáticas Sin duda Híjole Ahí viene un velociraptor Yo te ayudo mono Yo te ayudo Yo te ayudo Sácalo mono Sácalo Bien Uno de cinco salvados Tengo que salvar A otros cuatro Pero primero Agarramos legos Que son gratis Como siempre Vamos 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 Y la moraleja Aquí en esta historia Nada más Es no No meterse al pastizal Y ya con eso Oh mira puedo destruir La cosa esta Del guardar partida Ya una vez que guardé La partida Claro Que si la destruyo antes No Que error Que error Ujole No agarres esos monos Esos son plateados No dan nada Rompo esto Y ya Ya basta de agarrar legos Vamos a salvar al mono Ahí hay un mono Híjole Salieron chiquitos Híjole Híjole Ayúdame A salvar a los monos estos Que se los están tragando Creo que ya no puedo salvarlos Ah Mataron a la mona Maten a esos chiquillos A ver Porque los velociraptors No vienen por estos chiquitos En vez de estarme jorobando a mi Rompo 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 Híjole Creo que no puedo Creo que no puedo mano Y si me meto a la hierba No De hecho no puedo No puedo meterme a la Híjole Tenía que salvar a aquellos Y ya no los salvé Entonces Aquí como paso Necesito Meterme en la caca Bien Esa es la solución Esa es la solución esperada Meterse A la caca Y con eso Por favor díganme Que voy a construir Oh Tiene llantas Esto es un coche Ahora Te digo que lo que se va a encontrar Uno en la caca De los dinosaurios Cada día me sorprende más Ah no Es una Una podadora No Pues que chido No pues que chido Me encontré una podadora En la caca de un dinosaurio Quien sabe que clase de dinosaurio sería Pero se comió una podadora Ja ja Aquí hay algo que agarrar ¿Por qué no puedo entrar más allá? A ver ¿Alguno de ustedes podrá? No Y de hecho Se dan cuenta Que me meto al A ver Aquí algo Puede hacer alguno De los personajes A ver tú Tú puedes así Aquí hacer algo No A ver la niña La niña A ver tu niña Acá vale ahí Tampoco puede Y ya está traumada la niña Está traumada Le va a dar el patatuz A esa niña así Ya Relájate niña Respira Dale ahí Dale ahí niña Dale ahí Dale ahí Ahora mira hasta su papá No al que se lo lleva el carajo Mira No ya Cúrrele niña Porque a tu papá Le va a dar un paro cardíaco Ey 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 Híjole Ya se lo cargó Ni modo No lo alcancé a salvar a ese mono No lo alcancé a salvar ¿Por qué? Oh ¿Qué pasa? No Sálvate niña Sálvate Bien Métele uno Niña 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 Mételo Un derechazo Bien Un izquierdazo También vale También vale el izquierdazo Ahora hay que salvar a otro mono ¿Qué pasa? Solo he salvado a uno de cinco Y ya no me han aparecido más para salvar ¿O será que... Que no estoy haciendo bien las cosas Y por eso ya no los he podido salvar ¡Uh! 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 ¡Listo! Ahora aquí entramos ¡Síganme los buenos! ¡Síganme los buenos! Híjoles Escúchanos Los velociraptores ¡Ah mira! Sigue siguiéndola Sigue siguiéndola Híjoles Estos son los venenosos Los venenosos Bien Nada que unos guamazos no solucionen Bien Listo Ahora denle al otro ¿Por qué de repente se la... Aquí en la hierba alta Se laguea, eh? Aquí en la hierba de repente se laguea Y tengo el ligero presentimiento De que me va a salir un velociraptor Si me acerco Por allá No No me salió Pero hay que salvar a aquel ¡Mono! ¡Yo te salvo! ¡Ven mono! ¡Mono! 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 ¿Por qué no viene para acá ese mono? ¿Cómo lo salvo? Aquí mira Los personajes ágiles se pueden deslizar por debajo de algunos objetos de agilidad Rosas y azules si oprimes a mientras corres hacia ellos Los personajes ágiles se refiere obviamente a las mujeres Así que ¡Uh! Ellas son las más ágiles Les digo Las mujeres son más ágiles que los hombres Las mujeres son más elásticas y más ágiles que los hombres Además que se ve que esos hombres que van conmigo están bien chonchitos, eh? El único que se ha dedicado a hacer cardiovascular es el... El que está desde el Jurassic Park 1 Pero también se ve que todavía no puede deslizarse Así que... Pues quién sabe ¿Quién sabe? Aquí la mona acaba de armar un... Mecanismo ultra super fantástico Para levantar el obstáculo del camino No, no, no Genios, eh Genios estos de Jurassic World Con caca de dinosaurio y con basura Se ponen a armar mecanismos complejos Que ni MacGyver se los podría aventar Allí hay un velociraptor Aquí hay una caca Y en la caca debe haber algo importante Igual es carnada Por la imagen de la caca yo supongo que será carnada Ven mono, ábrele ¡Uh! ¡Bien! Ah... ¿Y la carnada? Ah, mira, son unos dinosauritos Vientos Vientos Ahora Aquí necesito a un dinosaurio Para romper esa cosa Y no tengo el dinosaurio que se ocupa Así que Aquí salvo a alguien No, aquí se necesita la chava Que no sale en este juego ¡Oh! ¿Cómo salvo? ¿Cómo salvo? ¡Sálvalo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya con la cámara! ¡Con la cámara! ¡Eso! ¡Eres un... ¡Sí! ¡Sonríe a la cámara! ¡Sonríe a la cámara! ¡Eres el amo de la cámara! ¡Eres guapo! ¡Eres sexy! ¡Sonríe! ¡Vamos por acá! Ya salvé a dos Faltan Híjole Aquel ya se lo cargó Ni Momo Ni Momo Mira a los gemelos Brennan ¡Vamos por ellos! Estos valen por dos Si los salvo Me los tienen que valer por dos Despacio 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 Nadie me ve Nadie me ve Esos T-Rex Digo Esos Velociraptors No me ven Vamos con la muchacha Que es la que tiene La habilidad supersónica De Arrastrarse Y sumergirse En las profundidades De los dinosaurios Así ¡Bien! Si siempre tengo la curiosidad De que se va a encontrar Esta mona ahora Mira Otra cosa con llantas Por favor dime Que es otra podadora O que esta vez Si es un coche O un tractor Que me va a servir No manche Está bien Un carrito de helados Un carrito de helados Al puro estilo De Jurassic Park Eh si vale por dos Ya llevo cuatro de cinco Ah que paso Mona Sálvate Métele un izquierdazo Un derechazo Bien Ahora un izquierdazo Dale 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 Izquierdazo Bien Uh patada Ninja Es que la muchacha Esta es cinta negra Es cinta negra No es imparable Esta muchacha Seguimos Seguimos Y ese mono La esta regando Que esta haciendo No se que este haciendo Pero yo me entretengo Agarrando legos Y aqui necesitaba A la niña que grita Necesitaba Aqui a la niña que grita Pero Esa es del otro Jurassic Park Asi que Para encontrarla A la pobre niña Que quien sabe donde estará O es esta Igual y es esta Ya creció Nah Es otra Que no esta aqui Aqui que hago A ver No puedo pasar Definitivamente Por alli no puedo pasar Y necesito buscar Un segundo Camino Alguno de ustedes Tiene No se Navaja Para cortar Esos bambus Uy mira aqui hay otro Veme 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 Velociraptor Bueno esta bien No me veas Aqui Es que se necesita El del gorrito A fuerzas Y no esta El del gorrito Entonces Oh igual Y la niña esta Tambien grita A ver Tu gritas Si ella tambien grita Mira Eso es todo Sabia yo Que tener a una niña De nuestro lado Iba a servir En algun momento Y este es el momento En el que sirvio La niña Ahora Que es eso Es una trampa Para velociraptors Es una hamburguesota Una hamburguesota Para velociraptor Apenas le agarre la forma No me había dado cuenta Pero es una especie De sandwich O hamburguesa gigante Tu siguele jalando Mono Siguele jalando Si Si Velociraptor Es bien jalador Bien jalador Vamos por aca Y Donde esta el ultimo mono Que hay que salvar Se supone Que solamente Falta un mono Ahi esta Bien Camarita Camarita Dime tu Camarita Bien Bien Tómale la foto Tómale la foto Correle No te quedes ahi como menso Eso Eso Uh Uh Jeje En serio que estos de De lego Con su humor Me hacen reír Me hacen reír Ya salvamos A 5 de 5 Podemos seguir adelante Y Ahi me resbalé Dijeron que el centro de comunicaciones Esta en el edificio de operaciones Iré hasta allá Y enviaré la señal de radio Oyeron Los veré allá Si lo que tu digas Cada segundo cuenta Aquel que crea continuar Puede intentarlo Osea No quiso Esperar al pobre mono Que se quebró la espalda Bueno Asi hay gente En el mundo Saben Ja ja Ya tenemos 522 mil legitos Conseguidos aqui Uy 90% Estuve cerca eh Todos Todos los capitulos Se ve Si se fijan Me pongo como que agarrar Mas legos Que en el video anterior Para ver si asi logro Conseguir el 100% Y no No lo consigo Bueno Ah ya tengo coche nuevo Tengo coche nuevo Tengo zancudo Continuar modo historia Listo Ja 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 Continuamos el modo historia Y que hay por aqui Un cráneo Que romper Oye que no tenia la espalda rota mono Supuestamente tenia la espalda rota Pero se ve que ya no tanto Ya no tanto Mira sigue igual de ágil que siempre Igual de ágil que siempre este mono No 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 Ni sufre ni se acongoja Que espalda rota Ni que nada Del Jurassic Park 1 Ya tiene callo este mono Ya esta muy bien entrenado Asi que Hasta aqui vamos a dejar el video Del dia de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y siganme en las redes sociales Para que esten al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la proxima Chiao Hija No te me pierdas No te me pierdas Que te me andan comiendo Eres lo unico Que me queda en la vida Asi que cuidadito Cuidadito Hua Hija 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 Gracias.